Ahora Con que así querías la cumbia, ¿no? Así la quería Salud Con que así querías la cumbia, ¿no? Ajo Dale Salud Una cumbia de vecinos Eso va para Para la gente que nos acompaña Los super chapacos locos Los interactivos de Miami Ya nos acompañan Para el club de nuestro Hablamos de que nos acompañen, sí señor Ajo Hoy nos acompaña el pequeño grillito Todos los travesucos 97 ¡Vámonos! Esta cumbiacita, manita Traigo pa' que va Toda la otra loca Esta nuevecita, manita De siempre Todos los cotizadores Para que muevas tú La cinturita Que muevas tú La caderita Y que muevas tú La cinturita A ver, chamacos Con que así querías la cumbia, ¿no? Así la quería Salud Salud para Villaluz Ahora los chingados Los chingados Con que así querías Con que así querías Perdón Con que así querías Con que así querías Esta cumbiecita, manita, traigo pa' que va Sabor Esta nuevecita, manita, dejen pa' caír Para que muevas tú, con la cinturita Y que muevas tú, la clave Que muevas tú, la cinturita Y que muevas tú, la clave Esa es una cumbia de vecina Todos los neves, cuarenta y botas Para los neves, farsa Con la gente que no se acompaña Salud para el nexer Todos los pequeños kilis Muevas tú, la cinturita Y que muevas tú, la cabeza Y que muevas tú, la cinturita Y que muevas tú Muevas tú, la cinturita Con que así querías la cumbia, ¿no? ¡Sale! ¡Esa es una cumbia de vecina! ¡Una cinturita y que muevas! ¡Qué bonito dibujo! ¡La caberita! ¡Esa no es bien! ¡Oye! ¡La que no es pasajera! ¡Ese es todo! ¡Toda la pegajía esa solidera! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Sinza y un bebé! ¡Sabroso! ¡Todos los niños morelos! ¡Ahí! ¡Para que muevas! ¡Sabe para los quimbros! ¡Una cinturita y que muevas! ¡Es la banda que nos acompaña! ¡La caberita y que muevas tú! ¡La cinturita y que muevas tú! ¡La caberita! ¡Esa no es para todos los niños sin amor! ¡Sinza y San Andrés Sautla! ¡Toda la banda de Puebla presentes! ¡Falestín! ¡Adiós! ¡Organización Sanque Locos! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Todos los irresponsables! ¡Salud para los bandos locos! ¡Para los carnalitos de Mayá! ¡Legos estrellas, banda burra! ¡Ajá! ¡Todos los amigos del club! ¡Esta cumbia es quita, manita! ¡Para Pepe y Ana! ¡Qué guay! ¡Son la vera banda! ¡Esta nuevecita, manita! ¡Desempaca! ¡Sabe para la tita! ¡Para los pequeños! ¡Muevas tú! ¡Dale! ¡La cinturita y que muevas tú! ¡La cadera y que muevas tú! ¡Las cinturitas! ¡Hazle los barranquitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acaba! ¡Hazle los barranquitas! ¡Hazle los barranquitas! ¡Se acaba! ¡Hazle los barranquitas! El padrino sensación caney ¡Hazle los barranquitas! ¡Hazle los barranquitas! ¡Hazle los barranquitas! Enviada, tanta pollera y pollera, ayer fue la colorada, hoy es la azul veletera, la prensa, el moño y pollera.